La más obediente y la más a lo que se nos mande Todos por igual, valiente ¡Este! ¿Quién no vale? ¿Quién no vale? Bueno Hay que ir avanzando por delante de los siriados, por favor Bueno, bueno el escenario, bueno Por delante de los siriados Hay que ir avanzando, caballero, llevo toda la tarde Avante por delante de los siriados, aquí nos cinta un cero Son 2.400 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!